Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer una receta de galletas de mantequilla espectaculares. A mí me gustan bien crocantes. A mí me gustan más suavecitas. Es súper fácil, quédate para que veas esta deliciosa receta. Sí. Ok, vamos a comenzar de una vez ya con la mantequilla. Debe ser mantequilla, esta ya está súper suavecita. Vamos a colocarla toda completica en nuestro bol. Mire, ya está súper, súper suave. Luego le vamos incorporando azúcar, así en forma de lluvia. Ya se ve rico. Ok, ahora el siguiente paso es ir agregando uno a uno estas travesuras. Travesuritas. Adentro, vamos. Ahora, 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 esencia, esencia de vainilla. A mí me gusta con ralladura de limón. Chuchu, 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 chuchu. Ralladura de limón. Vamos a agregar canela. El siguiente paso es unir los secos. Maicena con harina todo uso. Vamos a ir incorporando harina a nuestra mezcla. Y mezclo, y mezclo, y mezclo, y mezclo, y mezclo. Ya me las quiero comer. Para no batir mucho, vamos a ir incorporando con movimientos envolventes. El paso más divertido son los sprinkles de colores. ¿Te gusta este o de chocolate? De chocolate, de vainilla, de fresca, de todo. Todos son ricos. Ya sacamos la masa de la nevera. Ahora esta es nuestra textura perfecta para cortarla. Vamos a florear la mesa para estirar la masa e ir cortando. Ahora vamos a estirar. Ok, entonces, agarramos una porción de masa, la estiramos sobre nuestra mesa enharinada. Vamos a ir estirando aproximadamente 0.50 de grosor. Colocamos un poquito de harina. Estos son unos tips extra que le estamos dando. También puedes enharinar tu cortador. Y presionas. Ok, le das un poquito de vueltica para allá y para acá. Ya se soltó solita. Tú retiras tu exceso. Agarras tu taroco y entonces ya la tenemos lista para colocarla en la bandeja. Ahora vamos a llevarlas al horno. Así quedan nuestras deliciosas galletas después de salir del horno. Quedan tostaditas porque fueron 20 minutos al horno a unos 180 grados Celsius. Tostaditas, tostaditas, tostaditas. Si quieres que queden un poquito más suaves, déjalas menos tiempo. Copia la receta. Suscríbete. Dale a la campanita. Te esperamos. Maintenos. Mmmmm... Gracias por ver el video.